Bueno chicos, no hay fingición Primos, matrimonio ya no entre primos, sino entre hermanos Casamiento, eso es lo que escribí chicos ¿Ilegal el matrimonio entre los mismos hermanitos? No sé por qué escribí, ah ya me recuerdo por qué escribí Bueno, esto va porque un poco estoy mal Y no, no sé si estoy mal Bueno, bueno, creo que esto son ideas muy buenas Yo creo que ahora que estoy mejor Y hable con un divino Ya puedo realizar estas cuestiones de vídeos ¿Ilegal matrimonio entre hermanos? Que asco, yo realmente no puedo concebir esa idea De que se casen entre los mismos hermanos Oh, vi Porque lo vi, vi Estoy bien ya chicos Vi que se casaban Fotos entre los mismos hermanos Y sus hijos eran O sea, como les dije Hay una tasa de mortalidad Mayor eficiencia yo creo Eso es lo que leí un poco Y bueno Espero que el vídeo te guste Pero vamos a ver más a profundidad En qué países es legal Porque dice en qué países son, eh Ah, legal o altiva No dicen, no dicen países Pero vamos a ver La legalidad de matrimonios entre hermanos Vamos Se denomina Endogamia Del griego antiguo Dentro Casamiento Al matrimonio, unión O reproducción entre individuos de ascendencia común Es decir De una misma familia Linaje O grupo religioso Étnico Geográfico Si el matrimonio se realiza Entre individuos de la misma clase social Se denomina Homogamia Las bodas entre hermanos O padres e hijos Son incesto Y no se consideran formalmente endogamia Suele ser tabú En casi todas las sociedades Sin embargo Las bodas entre los primos O familiares lejanos Sienten consideradas endogámicas Asimismo Se entiende como comportamiento endogámico El rechazo a la incorporación De miembros ajenos A un grupo social en particular Retrato de la familia Del emperador Maximiliano De Habsburgo Por Benhan Stuart Biel Cruz de las rosas La familia de Habsburgo Fue muy propensa A la endogamia Carlos II de España Es un claro ejemplo De la endogamia En la familia real española En biología La endogamia Se refiere al cruce Entre individuos De una misma especie Dentro de una población Agilada Tanto geográficamente Como genéticamente Somos ir Muchos Lo chave Tu Lo ch Yo Yo Chave Tu 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 Gracias.